Make y do. Dos palabras extremadamente parecidas para los hispanohablantes y que pueden causar confusión. Vamos a ver cómo no confundirlas. Comenzamos con make. El verbo make se usa para describir la acción de hacer o crear algo, de construir o producir algo. También puede referirse a provocar un cambio, una reacción. Por ejemplo, crear algo físico. Cuando construyes o produces algo tangible. Por ejemplo, si decimos, ella hizo un pastel para la fiesta. She made a cake for the party. She made a cake for the party. Acá estamos usando made, que es el pasado de make. Entonces, es algo tangible, algo que ella hizo. Si fuera presente, sería she makes. Sería así. She makes a cake. Ella hace un pastel. Entonces, ese ejemplo es muy fácil, pero a veces no es tan fácil diferenciarlo y lo vamos a ver más adelante. La otra forma, el otro uso es de provocar una acción o una reacción o cuando algo resulta en una consecuencia, un efecto. Por ejemplo, vamos a pensar, vamos a escribir esto en español primero. Su chiste hizo que todos se rieran. Podría ser un poquito difícil, pero no. Vamos a verlo. Su chiste está muy refiriendo a un masculino. Su chiste de él. Vamos a poner his joke. His joke. Su chiste sería his joke. Ahora acá tenemos otra vez el verbo pasado de hacer, que es made, otra vez. Estamos usando, recuerden, make y do. Los dos significan hacer. Y es confuso porque en español es solo una palabra. Entonces, como decimos todo esto, hizo que todos se rieran. Suena un poquito avanzado, pero aquí lo van a ver. Entonces, aquí estamos usando el pasado, made, que es igual que este de acá. Y everyone es todos, no usamos que para traducir, no es necesario. Y se rieran, solamente usamos el verbo en su forma básica, laugh, que es reír. Porque no existe este tipo de verbo en español, rieran, que es el subjuntivo. Tampoco se usa o se traduce este, se. Entonces, es más mínimo en inglés. Este ejemplo aquí, como dije al comienzo, esta es provocar una consecuencia, un resultado, un efecto. Entonces, el efecto es que todos se rían o se rieran. Entonces, podríamos decirlo usando otros pronombres, otro tiempo. Podríamos decir esto. His joke makes me laugh. Entonces, makes es el tiempo presente. Y se agrega la S porque es tercera persona, él o ella. His joke makes me laugh. Su broma o su chiste me hace reír. Es una consecuencia que no se podría usar con do, en este caso. Solamente con make. Vamos a ver do ahora. Después regresamos con make otra vez. Entonces, tenemos do, que también es hacer, pero su uso es un poco diferente. Y se usa para describir la realización de una acción, o una tarea, o algo, una actividad. Pero que no tienen un objeto tangible, como el caso anterior que hablamos de hacer un pastel, o construir algo, o hacer la cena, cosas así. Esto no se refiere a algo tangible. Entonces, puede ser una actividad general. Por ejemplo, ella necesita hacer su tarea. Si se dan cuenta, do en este caso, está indicando una actividad, tal vez una actividad que siempre lo hace, o que es una rutina, o una acción, o una tarea, literalmente aquí. Pero que no se refiere a algo tangible, o como digo, una tarea de rutina, de uso diario. Por ejemplo, ella lava la ropa todos los fines de semana. Vamos a escribirla en español también para explicar más. En este caso es una rutina, algo que hace siempre, o una actividad, una actividad, no como lavar la ropa. Y lavar la ropa en inglés es the laundry. Se traduciría más, vamos a poner la primera parte que es, she does the laundry, es ella lava la ropa. Pero literalmente no dice aquí lavar la ropa. Se traduciría como hacer esto, hacer the laundry, que es la actividad de lavar la ropa. Entonces, en español no hay una traducción exacta, solamente lavar la ropa. Recuerden que usamos does, porque estamos hablando de she. Y she es tercera persona y se usa does y no se usa do. Pero es la misma palabra y cambia según el pronombre. Podemos usar do o does dependiendo del pronombre. Entonces, she does the laundry, y ahora sí podemos poner el resto, que es todos los fines de semana, every weekend. She does the laundry every weekend. Y se dan cuenta también, por ejemplo, en la pregunta muy simple, cuando uno dice, ¿qué estás haciendo? Doing es haciendo, pero no se refiere a algo tangible, como que estás construyendo, o que estás cocinando, o cosas así. No, sino en general, what are you doing, y no podría decirse making, ahí para nada. Podemos decir, él lava los platos, nada más. Y es, he does the dishes. Los platos es esto, dishes. Y acá dice literalmente, he does, él hace. Entonces, es algo como, él hace los platos, pero no se refiere a construir los platos, sino que él lava los platos, nada más. También podemos hacer otro ejemplo como, necesito hacer mucha investigación para este proyecto, o para lo que sea. Necesito hacer ese hacer, tampoco es de hacer algo tangible. Entonces, es algo general, y podemos decir, también usar do o does. Y en este caso es do, porque es yo, yo necesito hacer, es I need to do. I need to do a lot of research. Entonces, hacer, to do, una investigación. Necesito hacer mucha investigación o mucha búsqueda. Lo más fácil es identificarlo así, ¿no? Por ejemplo, make, se usa cuando uno crea algo, o sea, hacer, pero es la forma de crear algo, ¿no? Cocinar, por ejemplo, es hacer algo, crear algo, o provocar un cambio, ¿no? Una consecuencia, ¿no? Y do, como hemos visto, es algo para actividades, acciones generales o tareas, ¿no? Tenemos otros casos que en español, por ejemplo, decimos, él tomó una decisión. Vamos a escribirlo eso. Él tomó una decisión. En inglés no podemos traducir este tomar como take, no se usa he takes, o en este caso, como es pasado, he took. Vamos a usar el verbo make. Entonces, en pasado, vamos a decir made. He made a decision. Por ejemplo, si usamos do, podemos decir hacer el trabajo. No, que podría hacer el trabajo algo tangible, algo físico, pero así, en abstracto, sin saber qué tipo de trabajo es, podemos decir, ella necesita hacer el trabajo. Ella necesita hacer el trabajo antes de la fecha límite. Esto es fecha límite, ¿no? La conclusión es que make se usa cuando el resultado es un objeto concreto, un cambio observable, tangible. Y do o does también es cuando la acción de hacer se refiere a una tarea, una actividad o un trabajo que no resultan en un objeto tangible. Pero, como siempre hay excepciones y hay cosas que van a encontrar donde el uso de make, por ejemplo, no se refiere solamente a hacer algo tangible, sino es la forma de decir. Por ejemplo, cuando uno dice hacer un plan, en ese caso, no es algo tangible, concreto, pero se usa make. Puedes hacer un plan para la reunión, por ejemplo. Y aquí es literalmente, puedes hacer un plan para la reunión. Y son estas formas que son propias del inglés, como aquí tomar una decisión es to make a decision y no to take, que sería, tomar sería así, no, take. Pero, en inglés no se usa este, sino se usa make o made. Podríamos decir, ella hizo muchos amigos. She made a lot of friends. Ella hizo un montón de amigos o muchos amigos. Entonces, como ven, hay excepciones o formas, expresiones estándar que se usa siempre así. Pero, también lo podemos ver que este made trae una consecuencia, un resultado, el hecho de que tiene muchos amigos ahora. Entonces, espero que esto les haya aclarado un poco el uso de estos verbos muy, muy usados. Make y do o does. Si este video les ayudó, no se olviden de suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Y de dejar un like, porque eso va a ayudar mucho al canal y comentar también. No se olviden de nuestro curso de inglés desde cero hasta el nivel intermedio, que se llama Inglés Express, el despegue. Un curso de videos de este tipo, de forma progresiva y con muchas herramientas interactivas. En nuestro website ingles99.com, el link va a estar en la descripción y también en el primer comentario. Inglés Express, el despegue. Un curso que empieza desde cero hasta el nivel intermedio, de una forma singular y detallada, que te hará entender el inglés y saber cómo usarlo sin problemas en cualquier situación. Un curso sin tediosas demoras como en los cursos tradicionales de inglés y con un ambiente íntimo y relajado, pero al mismo tiempo rápido y efectivo. Además, el curso contiene gráficos para reforzar lo aprendido y herramientas interactivas únicas y divertidas, así como e-books, PDFs y más. Tendrás acceso a todo el curso y material para siempre y podrás usarlo en el momento que quieras con un solo pago. Nuestro enfoque es diferente, simple y ligero y con atajos para que llegues lejos en el menor tiempo posible. Y estaremos agregando contenido adicional sin costo alguno para los miembros ya inscritos. Únete al despegue, un curso único y el único curso que necesitas para saber inglés.